El nombre va el implícito, el objetivo, el programa. Estamos acostumbrados a que el programa de extensionismo está siempre enfocado a las cadenas productivas. El extensionista se va, por ejemplo, a la comunidad y es responsable del sistema producto de la cadena productiva caña, la cadena productiva, por ejemplo, de maíz, de sorbo, de palma de aceite. En el caso particular de este programa de extensionismo, que es tomar, hacer diagnósticos participativos para que hagamos las ventajas competitivas de un territorio y tratar de que la sustentabilidad la vayamos manteniendo. Es buscar cuáles son las fortalezas de cada comunidad para poder potenciarlas, ver cuáles son sus ventajas competitivas. Y no está divorciado uno del otro, al contrario. Este proyecto lo que te permite es un comento, te voy a citar un ejemplo. En el caso de la comunidad de Constitución, donde está el lidero de Alfonso Calango, por ejemplo, el momento que él ya hizo un diagnóstico, ya hizo una presentación de resultados, al final te puede arrojar que la característica, la zona del territorio o de la región, es ganadera o es antípula. Entonces ya poder decir el extensionista que el próximo año vaya a asignar al gobierno federal o la instancia que así maneje el programa a una comunidad, pues prioritariamente que vaya enfocado hacia agricultura, porque ya el diagnóstico que arrojó que la agricultura era preponderante de esa zona, o sea, región. Pero además lo que se busca con este programa es que podamos nosotros ya darle ese saltito o ese paso que muchas veces las comunidades no han podido hacer porque no ha habido ese trabajo interdisciplinario. Es un trabajo donde ilumbramos a los días, a los productores, a la iniciativa privada y todos hacemos un trabajo de manera interdisciplinar o integral, de tal forma que busquemos el desarrollo integral de esa zona, de esa región.